¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Spore Estamos de nuevo con nuestra criatura, Carretenta se llama, una Carretenta Y vamos a seguir buscando piecitas nuevas, nuevas piernas, manos, ojos, nariz, lo que sea, cuernos, alas, lo que sea Y vamos a ver como se nos da hoy, porque hay vecinos nuevos por aquí Cada vez que nosotros evolucionamos, hay enemigos más poderosos por el planeta Y no tengo ni idea de cómo me van a responder a mí, ¿vale? De momento, todo me está yendo bien, y vamos a ver si no me matan, ¿vale? Uy, uy, mira, uy, mira este cómo anda ¿Cómo anda? Para los lados, mira cómo Deja, puta, déjame tranquilo que no quiero nada contigo, que eres muy fea O sea, que me persigue la tía, me quiere enviolinar, me quiere enviolinar la tía Mira, 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 mira A ver este, alfa doble pico ¡Oh, puta! ¡Que me ataca! ¡Que me ataca! ¡Tamón! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ahí, bocado, bocado, bocado! ¡Venga! ¡Zarpa! ¡Venga! ¡Bocado! ¡En la yugula! ¡En la yugula! ¡Muy bien! ¿Y he cogido? ¡Quieto, parado! ¡Es picolón! Vale, me estoy recuperando vidita. Perfecto. Y ahora, vamos a ver este de aquí. Y vamos a ver si... ¡Eh! ¡Potoma! ¡Venga, ahí va! ¡A darle caña, venga! ¡Ay! ¡Que viene otro, que viene otro! ¡Que viene otro! ¡Venga! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Uh! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uh! ¡Me ha dejado seis de vida el hijoputa! ¡Mátalo, mira! ¡Hostia! ¡Ja, ja, ja! ¡No sé si tiene dos cabezas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira, mira! ¡Coño, se parece que tiene ahí un nepe! ¡Un nepe enorme! ¡Me quieren violinar! ¡Ay, que me quieren violinar también este! ¡Hijo puta! ¡Hostia, hostia! ¡Hostia, que me da, que me da el hijoputa! ¡Eh! ¡Que me da! ¡Vale, ya sé que mi salud está baja! ¡Vale! ¡Hijo puta! ¡Que me mata el cabrón! ¡Hostias! ¡Que bicho es ese! ¡Uh! ¡Ah! ¡Tu puta madre cabrón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! ¡Traidor de mierda! ¡Por la espalda me ha cogido! Voy a evolucionar, ¿eh? Voy a evolucionar y me voy a poner un bicharraco, pero vamos ¡Ey! ¿Dónde vais? ¡No me abandonéis! ¡Hijo puta! ¡No me abandonéis! ¡Mira! ¡Se despide y todo! ¡Se va con los niños y me deja solo! ¿Y tú? ¡Mira! ¡La cara triste que ha puesto! ¡Mira! ¡Claro! ¡Me han dejado solo! ¡Oh! ¡Ah! ¡El chiquenín! ¡Y este! ¡Ja, ja, ja! ¡Cruzándose por la cámara, tío! ¡Muy bien, muy bien! ¡Cruzate por la cámara! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡A ver! Voy a darle a ver aquí ¡Y! ¡A ver! ¿Se grabará? ¿No se grabará? ¡Vale! Bien Ya he crecido Y ahora Sprintar Llamada Voy a intentar Ir hacia el mismo sitio A ver si me acuerdo Pero es que me ha reventado, eh Me ha reventado el tío A ver Recompensa esto, eh ¡Ah! Los cangre... El mamón del cangrejo bola Es el que me ha matado El mamón del cangrejo bola Así que nada Vamos a por Era para allá Voy a reventarlo, eh Voy a reventarlo A ver esto Vamos por aquí Y era por aquella zona de allí Cangrejo bola Te voy a reventar El ojete Me ha cogido desprevenido Y esos dos Eh... Entre que... ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Hijo de puto! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Hijo de puta! ¡Ahí está! ¡Joder! ¿Pero esto qué es? Y encima te... Encima te pones ahí a gritar Te vas a cagar Te vas a cagar Vamos, voy a traer A toda mi pandilla para acá, eh A toda mi pandilla de chungos Te lo voy a traer para acá Venga, crece ya Coño, me... A veces que me estás dejando sin... Sin crías ¡Uy! Voy a reventarlo con toda la pandilla, eh Pero con toda la pandilla, verás Vamos a darle caña, venga Esprint... Esprintamos Y ya se acaba el esprintar A ver, esto es... Convocar manada Voy a convocarla porque... No sé de dónde me han aparecido, eh Es que yo no sé si se han tirado de la montaña para abajo, ¿no? Pero no sé dónde han aparecido los cangrejos bolas de mierda Os vais a cagar, eh Y encima tengo que matar cinco Vale, tiene que estar por aquí Los putos cangrejos bolas estos de mierda ¿Dónde estáis, perros? ¡Eh, eh, eh! Te veo, te veo, te veo Venga, ahí ¡Pum! 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 ¡Venga! ¡Venga, venid! ¡Venid, amigos! ¡Venga, venid! ¿Esto... ¿Esta es mi tribu? Vamos a darle caña, venga ¡A darle caña, venga! ¡Ahí, venga, dale! ¡Venga, amigos, venga! ¡A pelear, venga! ¡Venga, dale ahí, venga! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Hostia! ¿Me han reventado otra vez? Bueno, por lo menos tengo aquí ¡Joder! Los putos bichos estos Voy a evolucionar Voy a evolucionar porque... Bueno, voy a intentar evolucionar Porque no sé... Si podré ahora Es que me están reventando Los cabrones estos A ver, tengo que... A ver... Emigrar... A un nuevo nido Vale, a ver El nuevo nido Está aquí Vale, entonces vamos hacia el nuevo nido Y vamos a emigrar Para ver si me da... Algunos puntitos más extra A ver, este no me atacará, ¿no? Alfa, lechufo Coño No me mires con esa carita, ¿eh? No me ataques No me ataques Que te endiño, ¿eh? Vamos a... La nueva base El nuevo nido Porque... Los... Los cabezas estos Los cangrejos Bola de mierda Me han lynchado ya tres veces Y paso Paso por qué, vamos Cri-cri Un cri-cri Vale Pedazo de nombre para un grillo ¡Eh! ¡Tu puta madre! ¡Cabrón! Deja... ¡Coño! Deja de atacarme, perros ¡Asco de bichos! ¡Uf! 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 Os voy a endiñar, ¿eh? Os voy a endiñar, pero bien ¡Hijos de puta! ¡Uf! ¿Dónde va? ¡Que se piran! ¡Ey, yo! ¡No me dejéis solos! Pues nada Me han dejado aquí solo Ante el peligro Pues nada Voy a recoger las piezas estas De evolución Las partes de evolución ¡Hijoputa! ¡Ocha que... Ocha que me han noqueado ¡Que me han noqueado! ¡Yo que me noquean! ¡Que me... ¡Coño! ¡Dejadme tranquilo, hijo de puta! ¡Joder! ¡Me matan, me matan, me matan, me matan! ¡Que hagan vuestros... ¡Ah! ¡Joder, macho! Os voy a poner en mi lista de enemigos En mi lista de enemigos Junto a los cangrejos ¡Bolas de mierda! ¡Os vais a cagar! Nada Otra vez Otra vez Otra vez me han matado Los perros estos De la vernos Ahí, ahí, ahí Espérate, espérate, espérate ¡Hostia, este como salta! ¡Ostia, son dragones! ¡Son dragones! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Quieto, para! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¿Qué quieres? ¿Pelea? ¿Eh? ¡Visco, que eres visco! ¡Ven para acá, ven! ¿Qué quieres? ¡Pelea, eh! No te vaya a pasar, eh Que te endiño ¡Toma, venga! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, ah, ah! ¡Hostia! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Vale, bien ¡Sí, ah! Predator Este ataque Ah, esto es para ver los ataques que tiene Muy bien Comida ¡Tachán! Velocidad Y vida Vale Pues yo creo que ya está Mi evolución de momento, ¿vale? De momento A ver, venga Que tengo ya ganas de enfrentarme a cualquier Bichito de estos Que no sea muy fuerte, ¿vale? ¡Ah, mira la criaturita! ¡Qué guapo es mi niño, coño! Venga, a ver Vale, bien, bien, bien A ver, estos Tengo 29 Estoy a 50, ¿no? No, no, 50 de ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Nos atacan o qué? ¿Nos atacan? ¡Ah, no! ¡Hostia, meteoritos! ¡Meteoritos! ¡Hostia! Eh, ¿qué pasa contigo? ¿Quieres...? ¿Qué pasa? ¿Quieres guerra? Eh, pues toma guerra Venga Venga Venga, venga ¿Qué pasa? Venga, ¿ahora qué? Venga Ahora soy un todopoderoso ¡Venga! ¡Hostias! ¿Cómo ataca? ¡Uh! ¿Cómo ataca a mi tribu? ¡Hostias! ¿Cómo ataca a mi tribu? ¡Coño! ¡Ya me va a atacar! ¡Coño! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡Me matan! ¡Hijo de puta! ¡Me matan! ¡Joder! ¡No me dejan vivir! ¡Qué asco de evolución! Necesito Evolucionar A un Terminator O a un... ¡Uh! Ese está muy cerca, eh Ese está Muy, muy, muy cerca No me fío ni un pelo Pa' ver ¿Cuánto tiene este...? Es que no sé Cuánto tiene de daño Menuda mierda ¡Vamos! ¡Uf! La evolución nunca fue tan dura, eh Me falta poquito A ver Me falta poquito para evolucionar A ver ¿Puedo? A ver este Vamos a darle caña ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga, ahí va, venga, dale! ¡Venga, venga, ahí, ahí! ¡Ahí, venga, ahí, venga, ahí! ¡Venga! ¡Venga, familia, venga, familia! ¡A reventarlo! ¡No huyas! ¡Ven! ¡No toma! ¡Venga, hay hambre! Vamos a alimentarnos Y vamos a intentar Eliminar a los A los dos revolotillos Que faltan Para quitar la especie esta Y va a ser A ver Pues que hay muchos aquí Hay muchos por aquí Quizás Vale, alfa revolotillo Revolotillo por aquí Vamos a llamar a mis compañeros Venga ¡A la carga! ¡Venga, a la carga! ¡Ahí, venga! ¡Ahí, venga! ¡A machacarlos! ¡Venga, machacarlos! ¡Muy bien, venga! ¡Queda uno, queda uno, queda uno! ¡Queda uno, venga, queda uno! ¡Eliminarlo! ¡Eliminarlo, venga! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Ahí va! ¡Más cerebro! ¡Venga! Así ya por lo menos sé Por qué me matan tanto ¡Ya! ¡La cara que se le ha quedado! ¡Qué bueno! ¡Comemos! ¡Muy bien! ¡44 de vida! ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡44 de vida! ¡Me ha subido un montonazo! ¡25! ¡Venga! ¡Vamos a darle caña! ¡Venga, aquí, venga! ¡A pelear, ahora! ¡Venga, a pelear! ¡Que tenemos que eliminarlos también a esto! ¡Venga! ¡También tenemos que eliminarlos a esto! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Venga, venga, venga! ¡Ahí, chicos! ¡Venga, chicos! ¡Venga, chicos! ¡Venga, que solo quedan tres! ¡Solo quedan tres! ¡Vale, bien! ¡Estoy que lo peto! ¡Estoy que lo peto! ¡Venga, vamos! ¡Venga, bueno, venga, bueno, venga! ¡A matarlo, a matarlo, venga, a matarlo! ¡Venga! ¡Venga, vale! Antes de que... ¡Venga, solo queda uno, solo queda uno, solo queda uno! ¡Venga, vale! ¡Venga, vale! Muy bien, perfecto, perfecto. Me ha dado tiempo de matarlos. De extinguirlos. O sea, justo a tiempo. Justo a tiempo porque se van ya. Muy bien. ¿Cómo? Recupero... Algo de... De alimento que no tenía. Y los próximos van a ser estos. El pipio. ¿El pícaro? ¡Hostia! ¡250 de vida! ¡Ni de coña! Pero es que ni de coña, vamos. Pero ni de coña. ¡250 de vida! El bicho este. Si es que se los carga de... ¡Oh, qué va, qué va, qué va! Y otra vez está el mamón este allí. Está lejos de mi casa, pero está cerca de mi casa. Está entre, entre. Entre una cosa y otra. Y lo que no quiero es que se me acerque este. Porque, fijad, la cara roja que tiene el nombre. Que es agresivo, vamos. Y los andares que tiene. ¡Sí! ¡Sí! ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera! ¡No! 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 ¡Fuera de mi casa, hijo de... ¡Tu puta madre! ¡Fuera de... ¡Eh! ¡Que quiere guerra! ¡Que quiere guerra, mamón! ¡Te vas a cagar! ¡Fuera de mi casa que te reviento, nano! ¡Te reviento, eh! ¡Ven para acá, ven, venga! A ver si consigo alejarlo. A ver si consigo alejarlo. ¡De mi... ¡Sí, huye! ¡Anda, huye! ¡Más te vale huir! Le he quitado dos puntos de vida nada más, ¿eh? Pero este... ¡Qué raro! No me ha... No me ha hecho daño. Voy a ver si puedo matarlo con los... Con los bichitos pequeños, ¿eh? O sea, con mi manada. Quizás, a ver... ¿Puedo mantener una actitud? ¿Puedo mantener una actitud amigable con ellos? ¡Impresiona a tres simuras para liarte! ¿Vale? ¿Cómo puedo... ¿Vale? ¿Cómo puedo impresionarlos? ¡Esto es nuevo para mí! A ver... El canto... A ver si puedo... ¡Mira, mira! Los andares. Mira los andares. ¿Vale? ¡Muy bien, muy bien, muy bien! Es que esto me viene... Me viene perfecto para... Para atacar, ¿eh? Una pose. Venga, mira la pose guapa. Mira la pose guapa que pongo. Mira. Toma ya. Tenemos que ser amigos. Tenemos que ser amigos. ¿Canto? Muy bien, venga. Ah, una pose ahora, ¿no? Ahí va muy bien, muy bien, venga. Poquito a poquito. ¿Pero qué? ¡Se han ido! Uh, esto. A ver. Canto. Vale, tengo que imitarlos, ¿no? ¿O es que ya han presionado a uno? Vale, a ver. ¿Tengo que imitarlos? Otra pose, ¿no? Ahí va. ¿Y ahora? Vale, ahora es el cante. Es el cante. ¡Ah, no! ¡Ha bajado! ¡Se van! ¡Ay, se van! Bueno, pues esto queda pendiente. Esto queda pendiente. Tengo que averiguar... ¡Oh, coño! ¡Susto me ha dado! ¿Y esto de aquí? O sea, ¿esa criatura que ha pasado por ahí? ¿Lo habéis visto? ¿Esa criatura que ha pasado por aquí? Ahí está, ahí está. Alfa Musilla. Tengo que impresionar a los... A los dragones, ¿eh? Tengo que impresionarlos como sea. Porque yo creo que me van a ayudar a matar al... Al bicho este. A ver, el F1. A ver. ¿Quién viene? ¿Quién viene? Patrullax. ¿Por qué aparecen diferentes bichos de estos aleatorios? No lo sé. Pero tengo que comer, ¿eh? Tengo que comer. Voy a coger la pieza esta. Y tengo que averiguar cómo... Cómo aumentar... Tengo que averiguar cómo aumentar la manada. ¡Eh! ¡Eh! Equipo. Equipo, atacad. Equipo, atacad. Equipo, atacad. Venga, ahí. Vale, dragón. No. Sí, dragón. Esto tengo que matarlo. Esto tengo que matarlo. Venga. Coño. Joder, la planta, tío. Quítate, planta de mierda. Agua, toma. Bicho asqueroso. Venga, venga, equipo. Venga, equipo. Vení. Venga, equipo. Vení. Venga, equipo. Que me linchan. Me cago en vuestra muela. Venga, equipo. Que me quedan 10 de vida. Equipo, venga. Mierda, no lo he visto. No lo he visto. Me creía que era uno de los... De los de mi manada. Joder. ¡Ay! Qué dura es la evolución. No puede ser. No me dejan vivir ni un rato. ¿Esto qué coño es? ¿Qué pasa? ¿Ya me abandonáis? La cara. La cara de tonto que se le queda al bicho. Ya me han dejado ahí con el marrón del huevo. Déjame tranquilo que ya está bien por hoy. ¡Oh! ¡Oh puta! ¿Pero qué pasa? ¿No me dejas terminar el vídeo? ¿Qué? ¡Atacad, criaturas! ¡Atacad! ¡Venga! ¡Dale caña y venga! ¡La botana, venga! ¡Venga, ahí va! ¡Atacad! ¡Atacad! ¡Ahí va! ¡Venga, venga, ahí, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Atacad! ¡Venga, atacad! ¡Uh! ¡Para matar al bicho este va a ser una auténtica locura! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, chicos, atacad! ¡Venga, chicos, atacad! ¡No dejéis que respire! Parece que no hace daño, ¿eh? Creo que no hace daño Así que esto va a ser Atacar y atacar y atacar A ver cuánto le queda de vida Está aquí hablando Reynor Segundito, a ver Venga, atacad, venga, atacad ¡Atacad! ¡Ah, vale! Es esto Son las flechitas Lo que no tengo que pisar Son las flechitas Venga, venga, venga Ahí va Me tengo que mover Me tengo que mover Para que no me ataque con las flechitas ¡Hostia, vaya piñera pegado! Venga, venga, ahí, venga, ahí Atacando Le he quitado ya 400 de vida ¡Hostia! ¡Hostia, que me ha matado De un solo golpe! ¡Joder! Bueno El bicho este ya está ahí Alejado Ya puedo despedir el vídeo En condiciones Porque vaya tela La que me ha estado dando ¡Joder! Para matar al bicho este Que mata De una, ¿vale? Pero bueno Poco a poco vamos a ir haciendo A nuestra criatura Mucho más poderosa Y mucho más temible Porque Tengo que matar Al mamón del gordo este Que hay aquí El bicho este gigantesco Porque si no Me va a hacer la vida Imposible Mil de vida, ¿vale? Mil de vida Le he conseguido bajar 400 Bueno, le hemos conseguido Bajar 400 de vida Pero una vez que mata A todos mis A toda mi manada Me pega de un golpe Y me mata Así que vamos a ver Cómo puedo hacer Para matarlo Quizás cuando tenga 200 de vida Por ahí más o menos Yo supongo que Me darán una manada Una manada Mucho más poderosa ¿Vale? Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!